Hola, mi nombre es Melissa Rodríguez, parte del equipo del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del IPVA. El día de hoy les voy a hablar de El Palincesto. La palabra palincesto la usamos cuando hablamos de un texto que conserva las huellas de una escritura anterior sobre la misma superficie. Esta técnica tomó popularidad a partir del siglo VII al XII por el alto costo del pergamino y su escasez. En los últimos años se han realizado diversos textos y discusiones sobre la interpretación contemporánea de esta técnica, vista desde el campo de la estética visual. En la obra de Chelly Ramírez podemos encontrar una serie de pinturas que contienen esta característica de Palincesto. Sobrepone trazos y formas en numerosos planos, acumulando gradualmente una cantidad de información visual, lo cual nos sumerge a un juego de interpretativo en cada una de sus obras pictóricas. Esta técnica ha buscado nuevas formas de reinterpretarse en diversas disciplinas, tales como la cinematografía, la arquitectura, la escritura y en las artes visuales. Un ejemplo muy claro de esta manifestación de Palincesto visual lo podemos ver en los grafitis, que encontramos en muros, coches abandonados o vagones, entre otros. Cuando los artistas urbanos crean su obra sobre otra, dejando un registro de la obra anterior y así sucesivamente. Nos invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar al tanto de las siguientes cápsulas informativas.